El comandante de bomberos en Altamira, Humberto Hernández Zúñiga, mencionó que en lo que va de este periodo vacacional, el número de incendios en Pastizales y Zacatales ha disminuido. Comentó que en cuanto a accidentes como volcaduras, choques, ha ido a la alza, exhortando a todas las personas que conduce, que la hagan con la debida precaución. Señaló que acudieron a un llamado de la ciudadanía, donde se tenía el reporte del incendio de una habitación, pero al llegar al lugar de los hechos, se trataba de una falsa alarma. Ha disminuido el número de llamadas de broma a esta corporación. Hernández Zúñiga dijo que requieren de más equipo para llevar a cabo sus tareas cotidianas. De hecho, necesitamos un poquito más de equipamiento, dado el caso de que el equipo del departamento de bomberos, pues este, es este, día a día, pues se trabaja con él y pues va perdiendo sus porciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que requieren ahorita? Ahorita necesitamos lo que son botas, chaquetones, guantes, monjas, sí, y un poquito más de mangueras. ¿De elementos requieren? Elementos, sí, también requerimos un poquito, ya que a administración pasada por ahí se dieron varias bajas. ¿Cuántas bajas? Al parecer, creo que fueron 11. Con imágenes de Nicolás Montes. Para Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.